En esta lección nos vamos a concentrar en el Bubble Sort. Veremos el concepto de swap, luego entenderemos el algoritmo como funciona Bubble Sort y llevaremos a cabo la codificación en C Sharp. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a ver el Sort. ¿Qué es esto de Sort? Bueno, Sort es un concepto que nos está indicando que nosotros vamos a ordenar un conjunto de elementos, vamos a ordenar una colección de elementos. Es decir, que nuestra lista ligada puede tener diferentes elementos en diferente orden. Por ejemplo, podemos tener 1, 7, 5, 8 y deseamos ordenarlos de tal manera que quede 1, 5, 7, 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer por medio de un algoritmo de ordenamiento, un algoritmo de Sort. Existen muchos, realmente muchos algoritmos de tipo Sort, muchos algoritmos de ordenamientos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Desde los que son muy sencillos de implementar, pero realmente no tan eficientes, hasta algunos que son sumamente eficientes, pero un poco más difíciles, más complejos de llevar a cabo la implementación. Entonces, nosotros vamos a ver en este curso los algoritmos básicos de ordenamiento, los algoritmos básicos de Sort, y a partir de estos pocos algoritmos de ordenamiento, no les va a resultar difícil poder comprender algoritmos más avanzados. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. A este proyecto yo le he llamado BubbleSort004, porque es el Sort con el cual vamos a empezar. Y en este proyecto he colocado, bueno, una copia de mi lista ligada y también de mi nodo. Aquí está la clase lista ligada, la clase nodo, porque vamos a trabajar con la lista ligada que hemos creado. Sin embargo, gracias al indexer que nosotros hicimos adentro de las lecciones anteriores, pues el algoritmo que vamos a hacer puede funcionar tanto con nuestra lista ligada, con arreglos tradicionales. Entonces, si ustedes no tienen el código de la lista ligada o no lo quieren utilizar, pueden utilizar arreglos comunes y corrientes. Sin embargo, nosotros sí vamos a estar haciendo uso del código de nuestra lista ligada. Vamos a empezar haciendo una pequeña adición a nuestra clase de lista ligada. Vamos a adicionar un método que nos va a apoyar para hacer las cosas más fáciles. Y es un método muy sencillo que va a contar la cantidad de elementos que nosotros tenemos en la lista. Entonces, por favor, vayan a su clase lista ligada y en la clase lista ligada adicionen este método. Tenemos public int, cantidad, y realmente lo único que hace es una transversa en la cual va contando cada uno de los elementos y luego regresan esa cantidad. Y ahora sí, pues vamos a empezar con nuestro primer algoritmo de ordenamiento, con nuestro primer algoritmo de sort, que se conoce como bubble sort o ordenamiento de la burbuja. Ahora sí, vamos a empezar con el bubble sort. Bubble sort, o también se le conoce como ordenamiento de la burbuja, ahora recibe este nombre porque los valores más grandes van a empezar a subir como si fueran burbujitas adentro de un líquido. Y vamos a suponer que tenemos un arreglo, una lista ligada, una colección que tiene diferentes elementos y yo quiero que esos elementos queden ordenados. Entonces supongamos que tengo 4, 8, 5 y 2. Son los elementos que yo deseo ordenar. Ahora, bubble sort va a trabajar por medio de pases. Cada uno de los pases que nosotros vamos teniendo nos va a servir para que el elemento más grande hasta ese momento vaya subiendo. Y esta pequeña marquita que yo he colocado acá simplemente para ayudarnos a entender el algoritmo, bueno, pues me va a indicar cuál es el tope hasta el cual puede subir ese elemento en particular. Entonces veamos el primer pase de esta colección de elementos que tengo. Tengo 4, 8, 5, 2. ¿Cómo va a ir funcionando? Bueno, voy a ir tomando parejas de elementos y los voy a comparar. Si esos elementos que yo estoy comparando están en orden, entonces no hago nada. Y paso a la siguiente comparación de elementos. Si están en desorden, entonces hago el intercambio, hago un swap de esos elementos. Muy bien, entonces empezamos con 4 y 8. ¿Están en orden? Sí, si están en orden no pasa nada. Y paso al siguiente. Ahora me toca comparar 8 con 5. 8 con 5 no están en orden, entonces los voy a intercambiar. ¿Y qué obtenemos? Tenemos 4, 5, 8, 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar los dos siguientes, que son 8 y 2. ¿8 y 2 están en orden? No, no están en orden. Tengo que hacer un swap, tengo que hacer un intercambio. Entonces me queda 4, 5, 2, 8. Y como ya la siguiente comparación está en la posición de nuestro límite, pues entonces ahí finaliza este pase. Y vamos al siguiente pase. Bueno, aquí fue donde nos quedamos en el pase anterior. 4, 5, 2, 8. Entonces vean que el 8, que es el más grande, subió como burbujita hasta nuestro límite. Ahora vamos a mover nuestro límite 1 a la izquierda. ¿Por qué? Porque ya no tiene caso llevar a cabo un ordenamiento con el 8, si ya sabemos que es el más grande que existe hasta ese momento. Entonces ahora vamos a trabajar únicamente con esta sección, del inicio a donde está nuestro marcador. Entonces empezamos otra vez. 4 con 5. ¿4 con 5 están en orden? Sí, sí están en orden, no pasa nada. Y tenemos 4, 5, 2. Pero ahora vamos a comparar el 5 con el 2. ¿5 con el 2 están en orden? No, no están en orden. Entonces hacemos un swap y que obtenemos 4, 2, 5. La siguiente comparación vendría a ser en esta posición, que ya está a nuestro límite. Entonces, bueno, aquí hemos finalizado el siguiente pase. Y tenemos 4, 2, 5, 8. Vean que el más grande de este pase, de esta sección, pues subió a la parte de hasta arriba. Subió como burbujita a la parte de hasta arriba. Entonces vamos al siguiente pase. En el siguiente pase, bueno, veamos qué ocurre. Esto es lo último que teníamos, 4, 2, 5, 8. Con nuestro límite acá. Entonces nuestro límite lo mandamos 1 a la izquierda. Aquí está. Y empezamos. 4 con 2. Comparamos. ¿Están en orden? No, no, no están en orden. Entonces hacemos un swap. Y nos queda 2, 4, 5, 8. El siguiente a comparar vendría a ser el 4 con el que está a su derecha. Sin embargo, bueno, ya estamos en nuestro límite. Entonces lo dejamos ahí. Y qué sucede, que con esto hemos acabado este pase. Pasamos al siguiente pase, en el cual, bueno, movemos nuestro límite 1 a la izquierda. Y solamente tenemos el 2. Pero el 2 ya está en el límite. Entonces lo dejamos ahí. Y el resultado de esto es 2, 4, 5, 8, que es nuestra colección ordenada. Entonces esta es la forma como trabaja BubbleSort. Vamos a ir comparando parejas, recorriendo de uno en uno, siempre comparando parejas. Y si esa pareja está en orden, no hacemos nada. Si está desordenada, los intercambiamos para ordenarlos y pasamos al siguiente elemento para checar con pareja. Si sucede que nuestro elemento ya está al límite, pues ya no continuamos comparando. Porque sabemos que más allá del límite, todo lo que tengamos ya está ordenado. Y así trabaja BubbleSort. Ahora, pues vamos a hacer el código para BubbleSort. Muy bien, pues estamos de vuelta en Visual Studio. Estamos ya en nuestra clase Program, donde está el Main. Y bueno, aquí vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, vamos a crear nuestra lista ligada. Aquí, en este nivel, en la clase Program. Tenemos PrivateStatic, cListaLigada, miLista es igual a New de cListaLigada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a adicionar un método que nos va a apoyar, que es el método de swap, el método de intercambio. Entonces, para que podamos utilizar sin problemas a la lista ligada, miLista. Recuerden que, si lo desean, bueno, pues pueden utilizar un arreglo común y corriente en lugar de la lista ligada. No va a haber ningún problema. Luego ya, adentro de Main, estoy adicionándole diferentes elementos a mi lista. Vamos a tener 3, 15, 7, 19, 11 y 1. Vean cómo estos elementos están en desorden. Hacemos una transversa, ¿para qué? Pues para que nosotros podamos observar cómo esa lista está en desorden y compararla con el resultado del BubbleSort. Perfecto. Vamos a adicionar un método aquí en nuestra clase Program, que es el método swap, que nos va a servir para llevar a cabo el intercambio. Entonces, voy a bajar, voy a brincarme temporalmente todo esto, para que podamos ver el método swap. Entonces, el método swap va a recibir dos índices y va a intercambiar los contenidos de esos índices. Entonces, tenemos aquí, temp es igual a mi lista en el índice 1, mi lista de índice 1 es igual a mi lista en el índice 2, y mi lista de índice 2 es igual a temp. Y con eso se están intercambiando los contenidos que nosotros tenemos en esos índices en particular. Perfecto. Si quieren, podemos llevar a cabo la prueba de swap. Nada más, permítanme comentar esto que tenemos acá. Y vamos a quitar el comentario de esta parte. Y vamos a ejecutar para poder observar cómo está trabajando el swap. Muy bien, aquí tenemos la ejecución, nuestra lista original, 3, 15, 7, 19, 11, 1. Y con el swap, que estamos llevando a cabo la parte del intercambio del índice 1 con el índice 2, índice 1 es 15, índice 2 es 7, bueno, pues el intercambio funciona. Y ahora tenemos 7 en el índice 1 y 15 en el índice 2. El resultado es 3, 7, 15, 19, 11, 1. Bueno, hemos probado que nuestro swap está funcionando. Vamos a comentarlo nuevamente. Y vamos ahora al código para el bubble sort. Vamos a empezar con el bubble sort y creamos unas variables que nos van a estar apoyando. M, vamos a tener también a N, cantidad. ¿Cantidad qué va a ser? Bueno, va a ser la cantidad de elementos que tiene la lista. Si están haciendo uso de un arreglo, bueno, pueden utilizar length para saber la cantidad de elementos que tiene. Aquí simplemente nos está imprimiendo la cantidad. Y bueno, esta es la parte fuerte del bubble sort. M lo vamos a utilizar para ir llevando a cabo los pases correspondientes. Y N nos va a servir para ir moviéndonos a través de los elementos y llevar a cabo la comparación entre pases. Entonces vamos a recorrer la lista verificando si hay o no hay que hacer el swap. Y recuerden que los elementos hasta la derecha van quedando ordenados. Por eso mi segundo ciclo for tiene cantidad menos m. ¿Recuerdan esa marquita roja que yo ponía cuál era el límite? Porque ya no tenía sentido ordenar a la derecha de la marquita porque ya de hecho estaban ordenados los elementos. Bueno, pues esa marquita yo la estoy representando ya en código como cantidad menos m. De esta manera no tengo que ir haciendo comparaciones en elementos que ya estén ordenados. Luego simplemente llevo a cabo la verificación de la pareja. Si mi lista en la posición N es mayor que mi lista en la posición N más 1, es decir, si yo soy mayor que el que está a mi derecha, ¿eso qué significa? Significa que están desordenados y tengo que hacer el intercambio para poderlos ordenar. Entonces hacemos el swap. ¿El swap en qué índices? Pues en el índice N y en el índice N más 1. Y esto se repite hasta que acabemos ese pase. Una vez finalizado este pase, viene el siguiente pase y repetimos. Y así vamos a estar hasta que ya tengamos todos los elementos ordenados. Finalizando la parte del bubble sort, pues hago únicamente una transversa mi lista para ver el resultado final. ¿Qué les parece si llevamos a cabo una ejecución de esto? Aquí tenemos la ejecución. Nuestra lista originalmente 3, 15, 7, 19, 11, 1. Nos dice son 6 elementos. Y nuestra lista después del bubble sort, 1, 3, 7, 11, 15, 19, que ya ha quedado ordenada. Y así es como trabaja el bubble sort. Voy a quitar este comentario por si quieren ir viendo la evolución de la lista en cada uno de los pases. Y bueno, pues vamos a observarla. Ejecutamos nuevamente. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra lista. Originalmente 3, 15, 7, 19, 11, 1. En el pase 1, el 19 subió como burbujita hasta arriba. En el pase 2, ¿quién es el más grande de lo que queda? El 15. Entonces el 15 sube como burbujita. En el pase 3, ¿quién es el más grande de lo que queda? El 11. Entonces el 11 sube. Pase 4, ¿quién es el más grande de lo que queda? El 7, el 7 sube. En el pase 5, ¿quién es el más grande de lo que queda? Pues el 3, el 3 sube. Y aquí ya está finalizando. Y nos da como resultado 1, 3, 7, 11, 15, 19. Pues en esto consiste el bubble sort, el más sencillo de los sorts. Obviamente no es muy, muy eficiente. ¿Por qué no es muy eficiente? Si hacen rápido un Big O de este algoritmo, van a ver que es de n cuadrada. Tenemos ciclo adentro de ciclo. Entonces esto nos está dando un Big O de n cuadrada. Su crecimiento es cuadrático, lo que no lo hace muy eficiente. Pero sí, muy sencillo y fácil de entender. Pues espero que esta lección les haya resultado útil. Y hayan comprendido en qué consiste y cómo funciona el bubble sort. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! Gracias.